¡Oh! ¿Lita? Comiendo barbacoa, Milita Tía Rosa ¿México? ¡Oh, sí! ¿No? Sí, igual a mara ella Y dentro de ocho días con la agua también, con la Agustina Aquí hay torteos ¡Oh! Allá hay, miren ¡Juan! ¡Juan! ¡Las tortillas! ¡Las tortillas! ¡Tami, Tami, Rigo! ¡Rigo! ¡Ya Tami! ¡Tami, sí, sí, sí! ¡Oh, gran taco, eh! ¡Venga! ¡Venga, tami, Tami, tami! Si, ¿sabes que la gente está ahí? ¡Va, ve, 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 ve? ¡Toma, te ve, ve! ¡Solver! ¡Solver! para acá dale mi prima dale su tajo y y y y y y y ¡Suscríbete!